En el tema de pensiones hemos invitado precisamente a Rodolfo Ayala, que es Secretario General de la Confederación Nacional de Integral de Pensiones. ¿Cómo estás? Rodolfo, muchas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Muy buenos días y agradecerte la invitación y además disculparme la anterior semana que no pude participar por situaciones de algunos asuntos que salieron al momento. Sí, efectivamente Televisión Universitaria está preocupada por este tema que ya está empezando a generar. Ustedes estaban preparando ya medidas de presión, pero todavía no se han consolidado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Primero quisiera que toquemos cómo ustedes ven el proyecto de ley de incremento a los límites de las pensiones que el gobierno está preparando, que ya está en la Asamblea y que todavía no se ha tocado. Bueno, antes explicarles que esta norma especifica pues claramente en la 065, donde cada cinco años se tiene que modificar la ley de pensiones de este insisto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio al margen de lo que ha hecho el gobierno, porque esto no es desde cien. Hemos insistido mucho porque han pasado seis años. Y el gobierno además de eso toma muy en cuenta algunos artículos para obligarnos a que nosotros nos sometamos a eso, como el tema de la gestora. Entonces, ¿qué hacemos? La gestora y la edad, porque también te sugieren que te jubiles a los 65 años. Ah, bueno, mira, en este tema también hemos tenido mucho que ver con la discusión que tuvimos con la viceministra Ivete Espinosa. La discusión es de venir y ir, ¿no? Pero tenemos que discutir, debatir, analizar, poner posiciones, todo eso, al margen de que esto en las mesas de diálogo en la Central Obero Boliviana ya lo hemos hecho. Lo importante de esto es que el gobierno haya aceptado. ¿Qué ha aceptado concretamente? Ha aceptado cumplir la modificación de la ley de pensiones y también ha aceptado cumplir los 11 puntos en nuestro pliego de la Central Obrera Boliviana. Y estos 11 puntos benefician directamente al sector de los activos como también a los jubilados. Entonces, no te olvides que solamente no estamos en la posición de hablar solamente sobre los límites mínimos y máximos. Lo he estado viendo al señor actual viceministro nuevo, donde él solamente habla a estos mínimos. No está hablando del pliego. Así que todavía tenemos que discutir este tema. Se está haciendo un cronograma de discusiones porque te cuento que nuestra confederación ha estado en reuniones con el Parlamento, ha estado en reunión con la comisión correspondiente sobre la modificación, pero todavía no hemos debatido ahí adentro con los diputados ni senadores este tema. Ahora les hemos dado tiempo, tienes razón. La anterior semana hemos salido en un plantón en la Plaza Murillo, donde les hemos insinuado que tienen que trabajar esta norma. Al margen de trabajar esto, porque tú sabes que el cambio del directorio del Parlamento ocurre el 8 de noviembre. Entonces, vamos a tener otro problema de seguir explicando. Porque ahí va a haber negociación entre oposición y oficialismo también por las directrices de las bancadas. Pero escúchame una cosa, se está planteando que va a haber un aporte solidario, es decir, de tu plata, de tu propia plata. Si tú sacas una buena platita, van a sacar para solidarizar con los que reciben menos. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido? Mira, tenemos observaciones como confederación. Primero, en el sistema de departo era tripartito, era Estado, empresa y trabajador. Ahora, en ese caso, después de que se ha promulgado esta ley, el 2010, sale al contrario. El trabajador es el que tiene que aportar para su jubilación. Entonces, ¿y qué del Estado? Claro, porque el Estado tiene que cumplir también una obligación que le dice la Constitución, ¿no ve? Tiene que proteger la jubilación. Pero a veces, como te digo, nos respetan algunas cosas, pero nos meten para que respetemos. Ahora, en este tema del aporte... Lo que pasa es que quieren sacar a la gente que se jubiló a los 65 años porque no están creando fuentes de trabajo y quieren votar a la gente para meter a nueva gente. ¿Sí o no? Yo estoy de acuerdo porque hay muchos profesionales de las universidades que salen a nivel de todo Bolivia. no tienen trabajo. O sea, ¿estás de acuerdo que voten gente a los 65 años? No, pues, pero también date cuenta que, mira, el Estado, desde que asumen una posición cuando había harto dinero, ¿por qué no han industrializado nuestro país? Yo siempre me pregunto... Pero ¿y por qué tienen que fijarse en la plata de los privados? Eso yo digo... O sea, tú estás con la posición del gobierno. No, no, no. Se va a hacer 65 años. A mí... Esas fuentes de trabajo entran en los nuevos. No, no, no. Los nuevos burócratas del movimiento social. No, no, no. Con toda disculpa. Sabes que la confederación ha estado en desacuerdo en esta situación. Yo te digo, hemos tenido un encontrón con Marcelo Montenegro, discúlpame que lo tutee porque son varias veces... El ministro de Finanzas, cuando nos hemos discutido estos temas, se han dado a la tarea de que solamente el solidario, el aporte solidario tiene que ser del trabajador activo. No puede ser, pues, posible. No es posible. No puede mantenerme un trabajador activo de afuera a mí, porque a mí me pagan de ese fondo solidario. ¿Me entiendes? ¿El Estado qué hace? El Estado, por ejemplo, no tiene ni siquiera la capacidad de querer cancelar lo que antes pagaban en el sistema de reparación. ¿Tú ya te has jubilado? Sí, ya te has jubilado. ¿Cuánto saques, puedo saber? Claro, cómo no, pues. Miren, mi pensión llega apenas a 980 bolímetros. ¿Y de ahí quieres que te paguen a la mitad para que puedan pagar al resto solidariamente? No, no, no. ¿No estarías dispuesto a celer tu trabajador? No se confunda esta situación. No nos descuentan a los jubilados, en primer lugar, ¿ya? Primero te diré el total. Yo gano 1.300 bolivianos con la renta de actividad. Pero apenas es para sobrevivir, ¿no es cierto? Si no tuviera otras cosas que hacer, bueno, estuviera muriendo de hambre, ¿no? Pero viene, el fondo solidario viene del fondo de los trabajadores activos, ¿me entiendes? Claro, los activos pagan pasivos. Pagan para que a mí me den ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? Según el gobierno, cuando dice, habla este viceministro, de 13.000 bolivianos se les descontaba 20 bolivianos el fondo solidario. Se le va a aumentar 3 pesos más, ¿me entiendes? Estarían descontándoles al mes 23 bolivianos. Hay cosas que ustedes no conocen. Yo acabo de escuchar varios comentarios de diferentes personalidades, pero no estoy autorizado todavía a hablar. Tenemos un fondo de 24 millones al margen de lo que tenemos en millones de dólares depositados. Esos no saben. No saben cómo se ha firmado este contrato desde el 97 hasta la fecha. Sigue siendo secreto de Estado, oiga. Entonces, no es posible que a la gente les estemos engañando de diferentes formas. Nosotros vamos a tener una discusión y un debate. Ahí en el Parlamento les vamos a demostrar lo que estamos hablando. Porque no puede ser posible que solamente el Estado esté sacando dinero de los activos para solventar el pago de los futuros pensionados. Por lo tanto, algunas veces tienen razón, ¿no? Porque el gobierno, ¿qué es lo que confunde? En la Constitución Política del Estado le da el derecho a ver a la jubilación. Pero no se confunda. La jubilación es muy diferente que la pensión, ¿me entienden? Los anteriores se han jubilado jubilación. Nosotros no estamos jubilando con la pensión porque nosotros hemos aportado para jubilar. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los militares? Los militares se jubilan 100%. Los cooperativistas, los mineros, no aportan al sistema de pensiones. O sea, es... ¡Felices! Por eso yo te digo, puedo generar un conflicto entre instituciones. Pero mis respetos. Porque yo no puedo... Yo opino cuando... Lamentablemente aquí tenemos que decir las cosas claras. Primero que los militares... Yo no soy militar. Los militares tienen tres aportes. No te olvides para ganar el 100%. Los policías igual. Los profesores tienen un aporte al margen porque también ellos con eso también se generan, se financian. Pero esa es plata de ellos mismos, ¿me entienden? Claro, como nuestra plata. Ahora, yo te digo, ¿qué van a hacer ustedes como confederación? Porque ya se va a empezar a tocar. El tema ha ingresado el 9 de junio. Hasta ahora no se está tocando en la asamblea. Cuando se empiece a tocar, ¿va a ver qué propuestas ustedes concretas van a llevar? Mira que nosotros tenemos un planteamiento y vamos a hacer una defensa técnica dentro del Parlamento. Eso no hay problema. Por si yo te digo, estamos guardando algunas cosas para meter y debatir en el Parlamento. Porque si lo voy a decir ahora, siempre tenemos enemigos por todo lo avancía, el porqué, de qué es esto. Mira, le hemos dado término. Tiene un término esto. Si hasta noviembre, los primeros días, no tenemos una respuesta de parte del Parlamento, se van a venir a nivel nacional todos los dirigentes y las bases aquí a la Ciudad de la Paz. Hasta que esto no se promulgue y no se trate los 11 puntos que hemos presentado como pliego de la Ciudad de la Obrera Boliviana. ¿Van a aprobar la jubilación a los 65 años? No, no, no. En eso también estamos confundidos. Mire, la jubilación es a los 58 años. Uno se jubila a esa edad. 65, dice, aquellos, aquellas personas que deseen retirarse. O si no van a tener una evaluación médica, psicológica, para ver si están dispuestos o están todavía acuerdos para seguir trabajando. Mira que el gobierno cómo maneja, ¿no? Tú sabes que todo el aparato del Estado lo maneja, pues, el gobierno. ¿Quién le va a dar certificado a esta persona? Si yo trabajo, digamos, en el Ministerio de Finanzas y me va a pedir recursos humanos para que me vaya a hacer una revisión, ahí me van a decirse, el señor Ayala ya no puede ni sumar, ni restar, nada. Entonces, por lo tanto, se jubila, señor Ayala, a los 65, porque el informe médico dice esto. Así que, papito, andad. Nosotros, por ejemplo, en esto, no estamos de acuerdo porque la Constitución garantiza el estado de trabajo que tiene... En Europa, en Francia, hasta los 75 años se están trabajando. Nosotros queremos jubilarnos a los 58, como si fuéramos el país del primer mundo. Sí, pero hay casos. Yo te digo, mira, en la Caja Nacional de Seguridad Social hay una señora, que no lo voy a decir el lugar, ya tiene más de 80 años y, oye, no puede manejar la computadora. Y, ¿qué se llama? Vigencia de Derechos hay más de 40 personas haciendo fila. Mira, hay casos, te estoy diciendo, hay casos. Claro, no, 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 en todas partes se presentan casos. Pues, Adolfo, sé que tienes una reunión importante y yo quisiera ampliar este debate porque es bien importante que la gente se entere qué está haciendo su confederación, qué está haciendo el gobierno y, sobre todo, qué se va a plantear en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, para eso estamos nosotros. Tenemos nosotros que hablar con todas las instituciones para explicarles esta situación porque no solamente nos va a perjudicar a ti, a los que están trabajando en este canal, sino a todo el mundo. Y eso tenemos que nosotros, como padres en este momento, dejarles una buena herencia en una pensión que es discriminadora en primer lugar. Muchas gracias, buenos días. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Rodolfo Ayala, el secretario general de la Confederación de Jubilados. Rodolfo, te agradezco, has cumplido tu palabra. Muchísimas gracias. Gracias.